En el Palacio de la Escuela de Medicina se lleva a cabo el cuarto foro de ciencia forense. Aquí, ante expertos de distintos países del mundo, se ha dicho que las cifras alarmantes e impresionantes que tiene nuestro país en cuestión de homicidios dolosos, más de 20 mil en ocho meses y 4 mil desaparecidos. Platicamos precisamente con el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo. Es una situación muy complicada, ya más de 20 mil muertos, y parece ser que si la ciencia forense pudiera ser un mecanismo, un instrumento para poder descubrir qué se ha hecho con esas personas que han desaparecido. Sí, por supuesto. La Universidad Nacional, la Facultad de Medicina, la licenciatura en ciencia forense, tiene este compromiso de crear licenciadas y licenciados en esta materia para ayudar a solucionar este grave problema desde la ciencia, desde la evidencia científica, ayudar a resolver este grave problema de procuración de justicia que tenemos en el país. Hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Ayotzinaba tuvieron que venir expertos de Argentina y de otros países para poder avanzar, y sin embargo, no ha dejado convencido. ¿México está en la capacidad de tener sus propios instrumentos para lograr hacer esto? Primero, lo que tenemos que tener es el personal, el recurso humano, tener a las personas capacitadas en este sentido, en este aspecto. Y es justamente lo que hace la licenciatura en ciencia forense, formar a los científicos que ayuden a solucionar este caso mediático, por supuesto, gravísimo, que a todos nos ofende, pero también los casos cotidianos, los casos de todos los días, a través de la química, de la física, de la entomología, de la medicina, por supuesto, y del derecho. ¿Ya está llegando el momento, como lo comentó en su discurso, de que se forme una Escuela Nacional de Ciencia Forense? Lo que hemos comentado con el señor rector es justamente en este sentido. Pensamos que la licenciatura ha ido tomando ya su madurez, y es muy probable que en los próximos meses se empiece con este camino, que no es un camino fácil, no es un camino rápido, pero pensamos que es el que debemos de seguir. El presupuesto que se ha destinado para la universidad, bueno, se está discutiendo, ¿habría que incrementarse? ¿habría que reducirse? ¿qué es lo que se tendría que hacer ahí? Bueno, desconozco exactamente cuál es el presupuesto que se está discutiendo en la Cámara en este momento. Lo que siempre pedimos es que el presupuesto sea suficiente para las labores sustantivas de la universidad, que es la educación, la investigación y la difusión de la cultura. Pero en el momento no se ha dejado de investigar, ¿han alcanzado los recursos? Sí, por supuesto. La Facultad de Medicina en particular, que es lo que nos corresponde, continúa adelante con su labor de investigación, tanto básica como clínica, y por supuesto también en salud pública. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Forenses, ¿hay entre México y ustedes? Bueno, yo vengo de Europa y tengo que decir que vengo a aprender a México, porque yo creo que en México hay capacidad. Algunas cuestiones incluso las hemos aprendido de mexicanos. En materia de criminalística, concretamente, libros escritos en castellano han tenido una utilidad formativa en España. Quizá, sin embargo, no exista tanta relación, finalmente. Y las veces en que hemos colaborado en algo han sido a propósito del Comité Internacional de la Curroja, que ha tratado de favorecer esos encuentros que han servido para todo México, pues la reunión de profesionales forenses de diferentes estados mexicanos, que quizá no están suficientemente coordinados. De esta manera, nosotros observamos cómo evoluciona todo el continente americano, de norte a sur, y sus proporciones sirven para enriquecernos, por pura experiencia. Ahora, yo podría pensar que alguna de las diferencias notorias entre España y México serían que, lamentablemente, en México los profesionales forenses no están bien pagados. Y si se quiere hacer prosperar la ciencia forense, la medicina forense, con independencia de la tecnología, lo que hay que hacer es tener bien pagado el profesional para que se dedique monográficamente a lo forense. No venga a ocurrir, como nos pasaba en España hace muchos años, donde el forense era un pluriempleado, y era forense en la mañana, a la tarde era pediatra, y a la noche era dermatólogo, por decir algo. Y eso, quizás, es una notoria diferencia, porque por lo demás, en capacidades, en formación y en experiencia, la verdad es que los estándares mexicanos son altos y están homologados a nivel universal. Quizás una cosa que no vemos los que estamos vivos, el tratamiento que tiene un cuerpo cuando ya pierde la vida, ¿es bien tratado, tanto en su país como en el de nosotros, o hay un menosprecio? Hay un menosprecio, y a veces ya salimos de lo puramente técnico y científico y nos damos cuenta que la gestión, la gestión del cuerpo, la gestión a posteriori, cuestiones que tienen que ver con la inhumación, cuando no están identificados particularmente, quedan en manos que no sabemos muy bien, ni siquiera en mi contexto, por próxima no sé ni quién las hace. Me despreocupo. Es más, la propia investigación judicial del caso, parece que está enfocada a buscar a quién ha perpetrado el crimen, atender a las familias, pero no se sabe muy bien unos años más tarde ni qué pasó con aquel cuerpo que a veces, para sorpresa de todos, se ha quedado perdido entre la fronda de otros muchos ejemplos. En España, de hecho, está ocurriendo con el problema de la inmigración de África, que queriendo llegar a Europa, pues entran o por España, o por Italia, o por Grecia, y esas personas que lamentablemente mueren en el contexto de alabamiento en el mar Mediterráneo, se gestionan desde el punto de vista de la autopsia y de lo forense, pero sin embargo quedan sin identificar, sin reclamar, y seguramente perdidas en el contexto de nuestros propios cementerios. ¿Y son cientos o miles? Son miles, son miles, hay una auténtica preocupación en Europa, cada vez hay más conciencia sobre este particular, el norte de Europa no lo entiende porque no es su problema, el problema está en el sur, en nuestras costas, y claro, se pide una ayuda a la totalidad de Europa y empiezan a existir ya unos debates en lo político para darnos cuenta que hay una tragedia humanitaria, no solamente por la muerte, sino porque puede haber familiares de esos desaparecidos que están en ese lugar de África, pensando que su hijo ha llegado a Francia o a Alemania y está perdido, es más, perdido, fallecido en esas circunstancias. En lo poco que has escuchado en este cuarto foro de ciencia forense, ¿México está, digamos, bien en tecnología para esta investigación o eso nos hace falta? Bueno, México tiene unas proporciones enormes, y por lo tanto se necesita más equipamiento, y más equipamiento humano y en lo técnico también. Pero existe esa capacidad en lo que se está haciendo, en lo que realmente es ese forense que es patólogo, ese forense genetista, ese experto en balística, esos profesionales ya existen. Se necesitarían muchos más, y más instalaciones, más infraestructuras, seguramente por las proporciones del total. Pero los profesionales son cualificados y tienen su experiencia, se han formado en el extranjero, o sea, tienen un adiestramiento. Igual hay otros sitios del mundo en donde tenemos menos experiencia y menos adiestramiento, por eso aquí venimos a aprender. ¿Qué es lo que falta? Gestionar, coordinar, favorecer el encuentro entre profesionales, tener protocolos homogéneos, que existe una supervisión externa a lo forense desde fuera para ver qué estamos haciendo. Y esto es algo que se va imponiendo, porque por otra parte lo que son la necesidad de acreditarnos a título personal o los propios laboratorios son exigencias universales. La no será posible que durante el siglo XXI tengamos laboratorios o personas que no sean acreditadas y para eso hay que cumplir unos estándares que ya son universales y además nos pueden invalidar a toda una carrera profesional. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, es muy grave lo que se ha escuchado aquí en este cuarto foro del Congreso de Ciencia Forense. Hay cifras escalofriadas, como dijo el director de la Facultad de Medicina, más de 20 mil muertos en ocho meses y 400 mil desaparecidos. Tu área, que es la genética, ¿cómo puede colaborar para un poco, no sé, disminuir ese problema? Bueno, la genética forense puede ayudar a identificar a las personas y que los familiares puedan encontrar a los desaparecidos porque esos restos, algunas veces en malas condiciones donde se degrada la parte biológica, las técnicas actuales de genética forense o de biología molecular pues permiten obtener un perfil genético y vincularlo con algún pariente que esté vivo que muchas veces no es un pariente directo donde lo ideal podría ser el papá o la mamá, pero a veces está una tía, una amas, un hermano, un abuelo. Entonces con las personas que estén disponibles tratar de vincular esos restos y llevarlos pues al familiar que desea pues digamos descansar y sabiendo que al menos que ahí está su familiar, que ya tiene un lugar, un paradero. ¿Hay un tiempo perentorio en el que ustedes deben de tener, por ejemplo, un cuerpo, un resto para decir si contamos con la verdadera, este, resultado de que sí su familiar? Porque un cuerpo que por ejemplo encontraran después de 10 años todavía pudieran encontrar genéticamente de dónde proviene o quién es. Así es, sí es posible. El ADN es un material muy estable. Entonces, de hecho se han hecho estudios con más de 10 mil años, por ejemplo, de antigüedad, de restos. Ya estamos hablando de, le llaman paleogenómica, ¿no? De que es posible, es posible. Actualmente se están integrando en los últimos años este tipo de tecnología, la llamada genómica forense, para tratar de dar respuesta precisamente a casos muy complejos donde esa degradación, ese ADN es muy antiguo y sí se tiene la posibilidad de hacerlo. No todos los laboratorios tienen esta tecnología. Aquí en México, de Procuraduría, solamente el laboratorio o la Fiscalía de Monterrey o de Nuevo León tienen una plataforma genómica funcionando. Otras apenas van echándolo a andar. Pero digamos que no es el pan de cada día. Usan una técnica común, pero esas técnicas genómicas apenas se están desarrollando, se están poniendo en marcha en México. Sí, ahorita me hiciste recordar aquellos camiones de la muerte que se encontraban en Jalisco, porque los tenían los camiones porque no había lugares donde ponerlos. ¿Se puede de ellos sí encontrar quiénes fueron sus familiares y saber quiénes eran? Teóricamente sí, si están los familiares de referencia. Digamos, el tiempo que estuvieron ahí almacenados no impediría su identificación, mientras no estén mezclados. Bueno, y aunque estén mezclados, es posible hacerlo. Es más trabajo, pero seguramente mientras se tengan los familiares, sí es posible. ¿Hay un buen banco de datos para tener esos datos o se requiere de crear? Bueno, pues sí es que es toda una infraestructura donde, por un lado, los parientes o los familiares o los interesados en recuperar a un familiar que fue desaparecido, tienen que integrar sus perfiles genéticos, de ahí se puede crear un banco de datos. Por otro lado, ya los restos óseos que se van recuperando, para en su momento, llega un resto óseo, se ve si checa, si hay un match con el banco genético, de perfiles genéticos de los familiares, y viceversa. Entonces, esa parte es la que, digamos, ahora de manera interna cada fiscalía lo está desarrollando, pero lo ideal es que esto se comparta, porque muchas veces los restos pueden terminar en otro estado, muy diferente, y ahí el que se comparta la información es como, hasta donde sea, un paso que todavía se tiene que dar aquí en México. Muchísimas gracias. Sí, para servirles. Gracias. En dos días, en este cuarto congreso de ciencia forense, se definirá el perfil del profesional, precisamente, de esta ciencia, y su relación con la protección de los derechos humanos. Ya hay científicos, incluso profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dicen que esta licenciatura debe llevarse ya a una escuela nacional forense. Soy Félix Muñiz, y nos vemos en la próxima entrega.